en su aniversario, y ahora la vamos a saludar porque queremos que nos cuente porque hay un festejo muy importante que van a llevar adelante debido a este aniversario número 99, ya entrando en el año del centenario el rojo de la bebida, que se va a llevar adelante el festejo el día sábado, por supuesto, por eso la vamos a saludar otra vez, le vamos a dar la bienvenida a Verónica Alfaro en la tarde de Línea de Cuatro, con Dante Luna, Jesús Conti y Ricardo Aguilera, la saludamos Verónica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Dante, Ricardo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Gracias Verónica. Muy bien, muy bien. Disfrutando de una tarde linda y ahí en las instalaciones de Río Avia, ¿cómo está todo? ¿Cómo va? ¿Está la práctica Verónica? Acá estamos, sí, todo en pleno entrenamiento los chicos, disfrutando del día bastante soleado. Sí, 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 bastante lindo, bastante lindo. Bueno, ojalá que también estén así las condiciones climáticas para lo que va a ser el día sábado, Verónica, con un lindo festejo que van a tener. Sí, la verdad que estamos rogando eso, que el clima nos acompañe, ya que el próximo sábado vamos a celebrar nuestros 99 años en la sede de nuestro club. La idea, bueno, es comenzar 22 horas con mucho folclore, artistas locales, donde, bueno, invitamos a toda la gente de Río Avia, especialmente de la bebida, que nos acompaña. Bien, bien, van a tener la presencia de 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 un artista especial, ¿no? De de La Rioja, ¿cómo es el Pepo Lara? El Pepo Lara, sí, el Pepo Lara va a ser este, el artista principal, donde, bueno, creo que tiene una gran convocatoria por su trayectoria en la música y y es un un artista bastante seguido por por la gente acá en en San Juan. Bien, bien, sí, sí, es así, es así. Bueno, y cómo va la la convocatoria, Verónica? Bueno, estamos haciendo venta de entradas anticipadas, eh, eh, justamente las boleterías de la cancha, a partir de las dieciocho horas hasta las veinte. Eh, hasta el momento, la verdad que ha sido bastante exitosa la la venta de entradas anticipadas. Ajá, bien. Eh, ¿se tienen que acercar solamente por ahí, por el club? ¿Es donde se están llevando adelante la venta? Sí, solamente acá por por las instalaciones donde está la cancha. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, eh, la idea es, eh, como usted lo decía, arrancar aproximadamente a la hora veintidós del sábado, eh, y hay algo más aparte de 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 los artistas, digo, va a haber la posibilidad de, eh, la venta de 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 diferentes, eh, cosas para el habituallamiento, digo, eh, comestibles y bebidas y demás. Sí, bueno, la idea es poder, este, poner ranchos típicos donde la gente pueda, este, degustar distinta tipo de comida, eh, ya que es una fiesta muy familiar, siempre arriba, ya se ha destacado por eso, ¿no? Bien. Por nuestras familias, familias de de muchas, este, de muchos años que que reside acá en nuestra localidad. Y que bueno, son los primeros que han venido a buscar sus entradas porque no se quieren perder este aniversario. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, eh, y en cuanto a lo Deportivo, Verónica, ¿cómo están? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están los jugadores? Nos espera una semana bastante interesante, ¿no? Sí. Ya que, bueno, mañana visitamos el 12 de octubre allá con, con reunión. Sí. Eh, bueno, y el martes próximos, este, culminaría el partido contra Marquesado. En la cancha de San Parado. Son un plantel bastante completo, tranquilo, tranquilo, y pensando en, en positivo y logrando objetivos que, que tenemos fijados. Uh, bien, bien. Eh, Verónica, eh, quedó conforme con, con lo que fue esta, eh, reprogramación del partido y demás, ustedes quedaron conformes, ¿no? Sí, en realidad nosotros, eh, siempre hemos apelado lo que el tribunal de pena dictamina. Uh. Eh, sí, hicimos la presentación en cuanto a lo que yo ya había manifestado con ustedes, eh, por la actuación del árbitro y. Sí. La elaboración del informe. Eh, pero bueno, siempre, este, alineándonos a, a las decisiones que toma el tribunal y tratando de hacer las cosas bien y responsabilizándonos de lo que nos toca. Y lo demás se lo dejamos al fútbol. Bien, 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 perfecto. Bueno, la aprovecho, eh, ¿cómo está la situación también del fútbol femenino? ¿Cómo están las cosas con, con las chicas? Ya que nosotros tuvimos la posibilidad de estar en la final, eh, haciendo la transmisión de San Parados y San Martín y la verdad que nos quedamos sorprendidos por el espectáculo, eh, que brindaron. ¿Cómo están caminando hoy en este momento? Bueno, el fútbol femenino ha tomado una, una impronta interesante dentro de, de la Liga San Juanina. Creo que, que se le está dando la apertura que, que esta disciplina necesita, ¿no? Y, bueno, ya estamos terminando el, el campeonato de lo que es la B en el ascenso. Uh. Donde creo que también va a ser bastante interesante y hay bastantes convocatorias en eso también en cuanto a, a los partidos que se van disputando, eh, teniendo en cuenta que, bueno, que tenemos un gran nivel de jugadoras en los distintos clubes que, que conforman la Liga San Juanina. Bien, bien. Bueno, eh, Verónica, entonces, la convocatoria, sábado, 22 horas, en la sede del club, eh, entradas anticipadas en la institución, ¿sí? En el club esportivo Rivadavia, eh, todos los días a partir de las 18, me dijo, ¿no? A partir de las 18 hasta las 20 horas. Perfecto, perfecto. Bueno, ojalá que la convocatoria sea espectacular, por supuesto, para que todos puedan disfrutar de el aniversario, la fiesta de aniversario número 99 del esportivo Rivadavia. Jesús. Eh, Verónica, ¿cómo va Jesús Conti? ¿Cómo, cómo anduvieron los festejos del Día del Niño y demás? Que me contaron que realmente anduvo todo muy bien. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, el festejo del Día del Niño es ya una, una celebración que venimos haciendo todos los años, aún no siendo yo dirigente, siempre se ha celebrado, eh, donde, bueno, este club, este, contiene muchos chicos y, y justamente poder, eh, realizar un evento para ellos, eh, nos nos da esa tranquilidad de que los chicos vienen a divertirse con juegos y con distintas actividades que, que los mismos jugadores de, de primera y de cuarta, eh, armaron para que los chicos disfruten de una tarde diferente, ¿no? Así que, bastante lindo el festejo. Bueno, bueno. Bueno, me, me alegro. Bueno. Felicitaciones por todo ese trabajo, Verónica, ojalá que, que, que sea un lleno total el sábado en la noche, por supuesto, para que todos puedan disfrutar de esa celebración y, por supuesto, de, 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 de este evento que están organizando. Les mando un saludo grande, agradecerle como siempre por la deferencia, eh. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por la oportunidad de, de difundir esta, este gran evento y, además, está decirle que, que están invitados, que los espero para que podamos compartir una noche juntos. Bueno. Gracias, Verónica. Un abrazo. Hasta luego. Dele. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí está Verónica Alfaro, presidenta del Esportivo Real. Habíamos charlado, lo decía la, la semana pasada con ella, pero lo ameritaba. No, no.